Volvemos a la investigación de abogados que ingresan celulares a las cárceles. Recordemos que ya le entregamos dinero y un celular al abogado Salgado. Ahora, confirmaremos si introdujo el aparato telefónico a la expenitenciaría. ¿Compá, dónde estás tú? Atento, atento, ahí se comunicó el informante con el abogado. ¿Te invito? El objetivo de este encuentro es que el abogado confirme que efectivamente entregó el teléfono celular en el interior de este recinto penal. ¿Le entregaste al tú, hombre? El abogado Rodolfo Salgado confirmó a nuestro informante que entregó el celular en el interior de la penitenciaría. Ya, listo. Estamos con David Bernier, experto en informática, quien nos va a ayudar a saber en forma precisa dónde está ubicado este teléfono celular. Se encuentra rastreado y acaba de entregar el posicionamiento real que estaría en la penitenciaría. Perfecto, aquí vemos justamente, esta es la penitenciaría. Correcto, ahí estaría el radio donde estaría ya ingresado. Este es el sector donde ya se encuentra localizado con certeza absoluta el celular ingresado por el abogado Rodolfo Salgado. La idea es que estos teléfonos no sean mal usados, es decir, en delitos en el exterior. Y nos interesa que basándonos en tu experiencia y en tus capacidades, inhabilitemos tanto los servicios de llamadas como los servicios de mensajería. Correcto. Y ahora se va a realizar el bloqueo de la serie del equipo, que es el IMEI, que es la serie física del equipo. Y posterior también se va a realizar el bloqueo de los números móviles, que son las SINCAR o las tarjetas conocidas como chip, para luego dejar todo esto inhabilitado. En este momento vamos a realizar el bloqueo. En esta opción vamos a bloquear automáticamente el equipo móvil. Última conexión, 19 de octubre, ya está desconectado. Desconectado, ya no hay acceso al equipo móvil porque ya fue bloqueado, fue bloqueada la serie y también fue bloqueada la SINCAR, que es el chip. Ya no hay forma de acceder. Acá estamos bajo el plano de Santiago. No hay ninguna ubicación disponible en este momento. Perfecto. Ahora, Emilio Irán busca del abogado Rendich para encararlo. Rodolfo, ¿qué explicación nos das para esto que hemos visto nosotros, que tú le estás ingresando teléfonos celulares al interior de los recintos penales? El contexto de lo que tú me estás relatando, quería saber de qué se trataba. Quería saber quién me está investigando, básicamente. Pero aquí no se trata de una investigación. Lo que esta persona que se acercó a ti te decía era que quería ingresar un teléfono celular. Y tú negociabas el precio. De hecho, primero nos cobraste 300 mil pesos y después estuvo en un tiraje afloje y lo bajaste a 200 mil pesos. En el contexto, lo primero que se me habló es de asumir una causa criminal. Mencionó algo de un teléfono celular, lo cual está totalmente contravenido con la regla de gendarmería. Es más, es imposible entrar a un teléfono celular en Chile. En la historia penitenciaria han ocurrido hechos que donde abogados han ingresado elementos prohibidos al interior de los recintos penales. Lo que sí existe y es una realidad es que los propios funcionarios de gendarmería venden a los internos teléfonos. Y esa es una realidad. Y una realidad que se quiere tapar a través de que son supuestamente los abogados los que entran a los teléfonos, falso. Los verdaderos que entran a los teléfonos son gendarmerías de Chile. Existe en gendarmería un reglamento de visita de abogados que en el fondo garantiza a estas personas a ingresar a los recintos penales con una revisión que no es tan exhaustiva ni tan potente como es que le realiza al resto de los visitantes de las unidades, incluso a nuestros propios funcionarios. ¿A ahí uno se le puede revisar la vestimenta, los bolsos, las carpetas que llevan? Se le revisan los bolsos, las carpetas, pero solamente en forma visual, no táctil. Tú el año, en julio del 2013, justamente registra, gendarmería, que tú fuiste sorprendido ingresando dos teléfonos celulares a dos presos. Más aún, dice que fueron encontrados en poderos de esos presos seis trozos de sierra para cortar fierro. O sea, no es primera vez que tú estás vinculado. Eso no es una sentencia, no es una resolución. Yo ese día visité 10 internos. Posterior a la visita de abogados, el ingreso de cárcel se le encuentra con estas pertenencias y si me preguntas por qué, dos horas antes yo había estado con ellos. O sea, tú no tienes ninguna... ¿Cómo ingresas sobre un pórtico metálico, rayos X, cómo ingresas un objeto metálico? Otros colegas nos describieron muy claramente cómo lo hacían, cómo burlaban los sistemas de seguridad de gendarmería. Tú me dices que no tienes ninguna relación con esto que ha acontecido el año 2013. ¿No ingresaste celulares? No ingresé celulares, no ingresé ningún elemento prohibido por el reglamento de gendarmería de Chile. ¿Y ahora por qué negociaba el ingreso de esto y decías incluso en pantalla tu mismo audio, tú misma, de tu propia voz, nosotros escuchamos, no, es que yo estoy negro acá en gendarmería. ¿Yo te puedo enganchar a alguien? Yo acá en la CUNY estoy negro. ¿Sabes por qué? Porque es un contexto de una situación en la cual normalmente estamos sometidos a investigaciones. Yo lo que te hice es seguir el juego de lo que tú me planteaste. Tu nombre sale mencionado incluso por otras captadoras, por otros abogados, que hablan que efectivamente tú te dedicas a ingresar teléfonos celulares. Entonces hay demasiadas coincidencias. Hay antecedentes de gendarmería. Nosotros te grabamos negociando el ingreso de un teléfono celular y tú estabas absolutamente empoderado de la situación. Porque no tenía ninguna lógica el planteamiento, Emilio. Ninguna lógica, te estoy diciendo. Y es más, ¿qué va a pasar con esos 200 mil pesos que te entregamos? Y el celular. Mira, hay una denuncia en curso en la fiscalía. Se va a interponer. Estoy asesorándome, no hay algo que se está construyendo. ¿Ya la pusiste la denuncia? No, se va a interponer, se está elaborando. Y todos los elementos que tú me mencionas son elementos depurados. Perfecto, está en tu derecho. Pero nosotros no pusimos en tu boca que nos negociara el ingreso. ¿Cuánto cobras por ingresar teléfonos celulares a los recertos penales? Cuando tú estás siendo sometido a una investigación y estás siendo perseguido, uno no miente, uno no miente. No tiene por qué decirlo. Estaba siguiendo el juego. No, tú no seguías el juego. Estabas cobrando un valor por ingresar. ¿Quién me está investigando? Mira, yo no sé si esto será una estafa o no. Yo despercibí la estafa y tengo un antecedente. Regobilando va a interponer delante de la justicia. Perfecto. Es tu versión. Te agradecemos que nos hayas dado en cámara. Gracias. Gracias a ti.